El sector turístico de Veracruz tiene buena expectativa para el segundo semestre del año, ya que la afluencia de turistas, especialmente durante los fines de semana, incrementa la demanda de servicios, generando un panorama positivo para la industria. José Felipe Molina Telles, secretario general del Sindicato de Meseros Gómez Farías, dijo que los fines de semana llega mucha gente a Veracruz y hay demanda de servicio. Esto hace que haya más contrataciones. Somos un puerto que recibe mucho turismo, no es un turismo internacional, pero es un turismo local muy bueno, que trae muchos recursos al puerto de Veracruz, que le genera mucha infraestructura, que le genera una derrama económica importante. Incluso nosotros ahorita hemos notado ya varios años que no necesitamos que sea temporada. Cada fin de semana es temporada, los cafés se llenan, hacen cola para entrar. La llegada de turistas no solo beneficia a los meseros, sino también a otros sectores relacionados con el turismo, como los hoteles, restaurantes, agencias de viajes y operadores de Tours. Tenemos que dar un excelente servicio, recibir muy bien a nuestros turistas, a todo el público en general que acuda a nuestros cafés, a nuestros restaurantes, tener un excelente trato. Entonces ese es el compromiso del Sindicato de Meseros, hacer valer su antigüedad y su experiencia en el servicio al cliente. La expectativa de un aumento en las contrataciones durante la segunda mitad del año refleja un ciclo de recuperación y crecimiento. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.